Así es, Carchi es declarada en emergencia de movilidad humana. Las diferentes instituciones tratan de mantener el orden con los miles de extranjeros que continúan llegando hasta el puente de Rumichaca en busca de sellar el ingreso al Ecuador. La cifra aumenta considerablemente. Dentro de los registros que maneja Migración Ecuador, 14.000 ciudadanos venezolanos han logrado sellar su ingreso al país, desde el 1 de agosto hasta este martes. A partir de hoy se suman 4.000 más que esperan en el puente internacional de Rumichaca. Por ello, al mediodía de este miércoles se declaró a la provincia del Carchi en emergencia de movilidad humana. Todas las instituciones gubernamentales y cantonales se suman a esta declaratoria. Hemos llegado a la resolución de manera prácticamente unánime, con una abstención de que se declare el proceso de movilidad humana en el puente internacional de Rumichaca en un estado de emergencia. Esto bajo la asesoría, en este caso de la Secretaría de Gestión de Riesgos. A nivel de municipio mantienen listo ya un operativo para evitar que exista acumulación de basura, el aumento de baterías sanitarias a fin de precautelar la salud de los extranjeros, ya que la falta de estos implementos básicos pueden desencadenar epidemias u otras enfermedades. El tema de salubridad, de dignidad en lo que significa para personas vulneración de derechos y también para todo ciudadano que esté aquí en tránsito en Rumichaca. Y además también fortalecer lo que significa la seguridad en nuestra ciudad de Tulcán. Una vez activado el COE provincial, desde la Secretaría de Riesgos se articularán los respaldos que brinden cada institución con el afán de mitigar las necesidades de los extranjeros. Ahora todas las instituciones están activadas de acuerdo a los requerimientos que se den. Hemos de estar ahí presentes. Mientras que desde la Dirección de Relaciones Exteriores se aseguró que los ministerios competentes en esta emergencia conocen de la problemática y articulan las ayudas. Las alertas que se han presentado han sido transmitidas a nivel nacional para la generación de políticas públicas. Sin embargo, la angustia de los extranjeros no cambia, pues aún existen muchos buscándose acelerar en los procesos y mientras esto pasa, sienten el dolor de haber dejado su país y padecer en este. Tuvimos que pasar la noche aquí por el puesto, por la cola, porque todo es un desastre, porque si no estás pendiente de tu turno, entonces vienen otros. Y es difícil porque el frío nos mata. El día de hoy nos están apretando todo el apoyo posible, pero anteriormente no nos estaban apretando suficientemente el apoyo. Nosotros ayer mismo para poder obtener el tiquecito, nosotros mismos tuvimos que organizar la cola. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez.